Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Alejandro Galindo espera la convocatoria para la bicolor y aportar en la serie contra Antigua y Barbuda Comunicaciones recibe motivado este jueves al Central FC de Trinidad y Tobago Manchester United y Bayer Leverkusen golean y clasifican a la máxima competencia europea de clubes Definen los bombos para el sorteo de grupos de la Liga de Campeones de Europa Y Lionel Messi el favorito para ganar el premio al mejor jugador de la UEFA Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes en este miércoles 26 de agosto de 2015 Gracias por estar en sintonía de Prensa Libre TV con lo mejor de la información deportiva acontecida este día Comenzamos La bicolor se entrenó y cerró el microciclo de trabajo en el que el técnico Iván Sopeño observó a 15 jugadores La azul y blanco perdió en partido amistoso 2-1 contra Comunicaciones B Alejandro Galindo espera ser convocado para poder aportar a la bicolor en la serie contra Antigua y Barbuda En este último día yo creo que me pudieron dar cuenta, hicimos una práctica ahí Ahí el profe tomará las decisiones que tenga que tomar, los jugadores que tenga que tener en cuenta para esta fase eliminatoria Y bueno, ya esperar el llamado el día viernes, ¿no? Me motiva cada día más, me esfuerzo cada día más para lograr el techo de donde quiero llegar Sí, nosotros sabemos que ya la afición no nos da más tiempo Tenemos que, somos personas llamaduras en esto, ¿no? Entonces, tenemos que salir, hacer las cosas como las sabemos, por algo estamos acá Entonces, yo creo que hay que no ir pensando solamente en nosotros Empezar en un país, empezar en nuestras familias Para así lograr el objetivo que queremos Sé que ahorita en esa fase no hay rival fácil, ¿no? Entonces, todos los equipos están complicados Entonces, toca trabajar más fuerte para lograr donde queremos El sueño que todos queremos cumplir Siempre tengo cosas que mejorar Entonces, para eso estamos trabajando Para lograr lo que él quiere y siempre aportarle al grupo La convocatoria se hará conocer el viernes Comunicaciones se entrenó por la mañana en las instalaciones del Estadio Cementos Progreso Los Alvos reciben este jueves a las 20 horas al Central FC de Trinidad y Tobago Por la Liga de Campeones de la CONCACAF El equipo necesita volver a ganar Necesita ir recobrando confianza Y creo que todos estamos conscientes de ello Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacar el resultado Sabemos muy bien nuestras capacidades Y de lo que podemos hacer Sabemos que es un rival difícil Pero creo que el equipo va a hacer todo dentro de la cancha Para poder sacar el buen resultado Bueno, creo que es un equipo caribeño Con las características que conocemos todos de los equipos del Caribe Nosotros tenemos que usar nuestras armas Tener mucho la pelota Manejarla bien y tratar de abrir la defensa de ellos Estamos trabajando fuerte para lograr otra vez Buscar el mejor nivel posible Y sobre todo acompañar el resultado Nada más necesitamos empezar a hacer goles Y que el equipo vaya recobrando esa confianza Además, Comunicaciones presentó su nueva indumentaria Para la temporada 2015-2016 Pedro Portilla, presidente del Club Blanco Nos explica sobre las especialidades que tiene este uniforme Es un jersey que utiliza la más alta tecnología En términos de lo que es la utilización de las telas La confección, el corte Es un diseño muy moderno, muy bonito Y es un diseño que tiene detalles importantes a resaltar Como un doble escudo El escudo tradicional del club Y un escudo conmemorativo del título número 30 Y del hexacampeonato Entonces se vuelve uno de esos jerseys muy especiales Que toda la gente querrá tener en su casa Mañana salimos ya estrenando la nueva camisola En la versión tradicional, el blanco Normalmente nosotros cada año Hacemos un cambio en el diseño del uniforme Junto con nuestro socio estratégico, con Puma En este año futbolístico que empieza Qué mejor que relacionarlo con este logro del hexa Que es un logro importante Un logro que no se había conseguido en este país Y con la 30 que nos hace el club más ganador de Guatemala Y lo más importante es que incluye De manera totalmente gratuita Como un regalo del club El DVD conmemorativo del hexa Que también es, creo yo Una pieza documental Que todo aficionado debe de tener en su casa Comunicaciones necesita sí o sí sumar El día de mañana ante el equipo trinitario Vamos a una pausa y continuamos con más información Al volver en Todo Deportes Definidos los 32 equipos que disputarán la Liga de Campeones de Europa Si ignoras lo que sucede en el país Nunca serás libre Pero si realmente quieres ser libre Lee Investiga Piensa Infórmate a la mañana Al mediodía En el bus Y si no has empezado O sientes que no es para ti Entiende que ser libre no tiene edad Ni condición social Es por eso que soy prensa Soy libre Prensa libre Un periodismo Que evoluciona Continuamos con Todo Deportes Gracias por continuar con nosotros Les recuerdo que nos puedes seguir en Twitter Arroba Todo Deportes Guión Bajo PL Y en nuestro Facebook Todo Deportes PL Vamos a hablar de la previa de la Liga de Campeones de Europa El Manchester United Golió al Brujas por 4 a 0 Tres de ellos anotados por el delantero Wayne Rooney Y se clasifica para la fase de grupos de la Champions Al cerrar la eliminatoria previa Con un resultado global de 7 a 1 Tres a 1 Había terminado el primer partido de esta serie importante En la que Rooney Que es el único delantero nato que tiene el equipo de los Red Devils Pues ha respondido a su entrenador Luis Van Gaal El Bayern Leverkusen tuvo más problemas ante el Lazio Que se había impuesto en Roma por 1 a 0 Empató la eliminatoria el turco Hakan Karhanovu Poco antes del descanso al minuto 40 Los alemanes se colocaron en la delantera de la eliminatoria En inicio del segundo tiempo por medio del suizo Adnir al 48 Y sentenciaron el pase con gol de Karim Belarabi al 88 Cuando la Lazio ya jugaba con inferioridad numérica Esta es la composición definitiva de los cuatro bombos Del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa En el grupo Bombo 1 estará Barcelona Chelsea, Bayern, Múnich Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain Zenit de San Petersburgo Y el PSV Ingoving En el bombo 12 Real Madrid Atlético de Madrid Porto Arsenal Manchester United Valencia Bayern Leverkusen Y el Manchester City En el 3 Shakhtar Donetsk Sevilla Lyon Dinamo Kiev Olimpiakos CSK de Moscú Galatasaray Y la Roma Es de destacar que en la primera fase No podrán haber equipos de un mismo país Y en el bombo 4 El bate Borisov Borussia Mochilkrabach Cosburgo Dinamo Zagreb Makavi Tel Aviv Gante Malmo Y el Astana Equipos importantes Que van a buscar Pues arrebatarle 31 equipos Que buscarán arrebatarle El título Al FC Barcelona Dominio español En los últimos torneos Con el FC Barcelona El año pasado Y en el anterior El Real Madrid 5 equipos españoles Para esta fase De grupos de la Liga de Campeones de Europa Y el vencedor De la Liga de Campeones Del Campeonato Español Y de la Copa del Rey El argentino Lionel Messi Tiene todo a su favor Para ser nombrado Mejor jugador De la UEFA De 2015 Trofeo que se entregará Este jueves Durante el sorteo De los grupos De la Liga de Campeones de Europa También es finalista Luis Suárez Y Cristiano Ronaldo Ronaldo que ganó El trofeo El año pasado Es el vigente Balón de Oro Y presenta Sus 48 goles En la Liga Como Su carta de presentación Para ser también Candidato importante Para poder ganar Ese importante trofeo Y revalidarlo En este año Esto sería De la temporada 2014-2015 Y el Internacional de Porto Alegre Está negociando Con los abogados De Diego Forlán El pago De una deuda Derivada Del contrato Que unió Durante un año y medio Al delantero uruguayo Y al club brasileño Aunque negó Que el trato De 2.77 millones De dólares Publicados Por la prensa local Dos años después De coronarse Como mejor jugador Del mundial De Sudáfrica 2010 Diego Forlán Aterrizó En Porto Alegre En julio de 2012 Convirtiéndose En el fichaje estrella Del club gaucho Gracias por habernos Acompañado En esta emisión De Todo Deportes Les recuerdo Que mañana En nuestra edición Impresa De Prensa Libre En la sección De Deportes Usted puede leer Un previo completo Del juego Entre Comunicaciones Y Central FC Además Manténgase informado En Prensa Libre Punto Com En la sección De Todo Deportes Que pase Feliz noche ¡Gracias!